Esa obsesión que tú tienes con Roxy, brother, no te va a ayudar a nada, a ti. La canción que salió en YouTube no es la versión que se le mostró a El Alfa. Porque El Alfa grabó sus voces donde echa él y se le envía a Braulio. Y Braulio manda de allá para acá una versión en donde él no le tira a Roxy. Cuando él hace el video, que editan el video y joden con el video y bailan con el video, Braulio tenía el video en su canal de YouTube. Y él le manda el video a El Alfa, ya que El Alfa chequea y ve que él le tira a Roxy. Y El Alfa luchó, señores, 24 horas. Tratando de convencer a Braulio para que Braulio cambie ese verso, porque había otro verso. Y El Alfa dijo, hermano, pon el otro verso, no hay necesidad. De tú, tiré ese verso, tirándole a Roxy. Porque va a empañar lo que estoy haciendo con Roxy. Y de paso, y de paso, va a ensuciar mi palabra. ¿Quieres salvarte? Ven, súbete a mi alga. Yo le pongo al que le hace falta. Y digo allá, cuando estoy en alta. Con Roxy. Pa' eso que sirvo. Chaqui, 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 flow, mandinga. Están llorando y no llegó tampoco la cebolla. Lo mío es lo de ella se desenrolla. Exchesiste. Amigas. Caps.